Abogada, ¿ya está abierta la embajada en Honduras? ¿Sabe usted algo? ¿Cómo puedo averiguar? Gracias. Metiéndose a la Internet, pueden meterse en embajada de Estados Unidos, Tegucigalpa, Honduras, y ahí está toda la información. Hay un número de teléfono, una página de Internet. Recuerden, hay varias embajadas y consulados en Latinoamérica que han reabierto sus puertas, pero no al full, no al lleno, o sea, solo en áreas limitadas. Por lo general han sido las visas K y visas de trabajo, visas de, que le llaman de no inmigrante, de turismo, de estudiante. Entonces, cheque para ver si Tegucigalpa ya ha reabierto en el ámbito que usted desea. Gracias.